qué tal amigos y amigas cómo estáis feliz sábado a todos y a todas 21 de octubre hoy cumplen años entre otros dos divas la actriz española blanca suárez 35 añitos hoy o kim kardashian que la podemos definir como todoterreno influencer estrella americana que hoy también cumple 43 años y tú cumples años alguien de tu familia cumple años si es así muchas felicidades y desde aquí puedes escribirme y decirme hoy al ver mira porque no me felicitas a tal persona y a lo mejor me lo pienso hoy este sábado vale venga vamos a bucear un poquito más en la página de sucesos concretamente vamos a hablar del caso álvaro prieto he dejado pasar unos días porque como ya sabéis el pasado jueves hace 48 horas apenas se se produjo el último adiós no la la misa funeral de álvaro de álvaro prieto el joven que falleció en ese terrible y trágico accidente en la estación de de santa justa y que estuvo unos días desaparecido con el final y el desenlace cruel que que ya que ya sabéis la familia pidió respeto pidió intimidad y eso es lo que hemos hecho desde este canal además de no informar de nada que tenga que ver con esos momentos íntimos por supuesto ni hemos puesto ni vamos a poner ninguna imagen pero sí que es nuestra responsabilidad incluso señalaría esta palabra responsabilidad hacernos preguntas como os comenté en uno de los últimos vídeos yo estoy focalizando y dividiendo el caso el accidente no el trágico accidente de álvaro prieto en tres partes lo que sucedió antes de ese accidente el accidente en sí y las investigaciones posteriores y diligencias posteriores en cada una de las fases es verdad que se van aclarando hechos es verdad que cada vez tenemos un puzzle más completo pero siguen existiendo dudas y contradicciones en cada una de las de las fases hay al menos una pregunta que a mí como periodista me corroe por dentro me corroe por dentro es verdad que hay una para la que creo que no vamos a tener jamás una respuesta y es la que corresponde al momento del accidente o si lo queréis a por qué álvaro prieto decidió subirse a ese a ese tren que estaba parado en en talleres desde el pasado agosto y decidió subirse a través de de ese espacio que hay entre vagones para finalmente terminar recibiendo esa descarga fatídica eléctrica que terminó con su vida es imposible determinar es imposible determinar qué quería hacer álvaro prieto con esa acción yo coincido con con algunos analistas pero estos son opiniones personales y a mí para mí la teoría más plausible es que intentara de alguna manera no ser visto no ser visto y ya sé que son muchas las personas que nos ponemos las manos a la cabeza y pensamos pero cómo es posible con lo peligroso que es pero cómo es posible en fin sólo él sólo él tiene explicación o tiene la respuesta a esta pregunta que es lo que quería lograr sí que es cierto que esto nos conecta con otra pregunta que para mí sí que es importante y es cómo es posible que alguien acceda a las instalaciones de una estación de tren importante como la estación de santa justa en sevilla y que encuentre vallas con agujeros o espacios para entrar a esas vías es decir preguntarnos por la seguridad de esa estación y de otros centros neurálgicos en españa como se comentado en otras ocasiones y más teniendo en cuenta la situación de alarma terrorista por la que estamos pasando desde hace años no debería no tendría que ser ya no sólo fácil sino que tendría que ser imposible que sea quien sea tuviera acceso a unas instalaciones como estas vale esta sería una pregunta que tendría más que ver con la seguridad luego ya lo que hace álvaro efectivamente es decisión propia es su responsabilidad insisto en esa acción fatal de en esa decisión errónea de intentar subirse hasta lo más alto de ese tren recibe esa descarga esa descarga mortal dejemos de lado ya el accidente porque no podemos hacer nada más y porque es imposible responder a esa pregunta vamos a hacernos preguntas que si no podemos respeto por responder nosotros o todavía en estos momentos sí que debemos exigir que nos las respondan vamos a la investigación de acuerdo vamos a los instantes después a los días después de ese desgraciado accidente días que como sabéis coinciden con el puente de del pilar con ese 12 de octubre y los días posteriores desgraciadamente álvaro prieto fallece al instante bueno desgraciadamente desgraciadamente fallece álvaro prieto fallece probablemente al instante según determina esa esa autopsia pero es verdad que no encuentran su cadáver hasta cuatro días después hasta casi cinco días después y ahí entran en juego unas imágenes grabadas por un aficionado al mundo ferroviario el viernes el día después de ese fatídico accidente por la tarde cuando hacía el trayecto en ave de santa justa a madrid las imágenes de la discordia las imágenes de la discordia como yo las he catalogado porque al fin y al cabo uno de los factores que ha alargado también el sufrimiento de la familia es que se tardara relativamente tanto en encontrar el cuerpo de álvaro prieto es verdad que la policía en un ejercicio de transparencia bastante inaudito pormenorizó en un informe hace unos días todo el protocolo que se siguió desde que hay la denuncia desde que se procede a poner la denuncia en la comisaría que es en torno a las 8 de la tarde del mismo día 12 hasta el lunes que es cuando se encuentra accidentalmente el cadáver del chico cuando el tren donde estaba oculto o no veremos se movió y un cámara de televisión española desgraciadamente capta esas imágenes prácticamente en directo hay unas cámaras de seguridad que como sabéis que están cerca de una estación de servicio una de ellas captaría porque todavía no sabemos sabemos por lo que nos explican pero yo personalmente no he podido ver el contenido de esas cámaras nos cuentan que sí que en esa cámara está el momento en el que álvaro accede a esas vías e intenta subirse por ese tren y recibe esa descarga son unas imágenes que supuestamente según nos cuentan la policía recibe el domingo el domingo por la tarde a pesar de que las había pedido antes pero ya sabéis otra desgracia puente es una estación de servicio que depende creo que de una población en jaén en fin todo se alarga hasta el punto que la policía según nos cuentan tenía pensado ese mismo lunes hacer un rastreo también con con los perros de la policía a esa zona de talleres algo que no llegó a suceder porque desgraciadamente ya sabéis que el cuerpo de álvaro prieto llegó apareció antes y apareció grabado en esa televisión lo que sucede es que nos han contado muchas cosas y no dudo no dudo de la profesionalidad faltaría más de los agentes y de los cuerpos de seguridad y del esfuerzo que tuvieron que hacer muchos de ellos durante esos días pero me sigo preguntando si fue suficiente teniendo en cuenta que era un puente y sé y si se hizo todo con las máximas diligencias os recuerdo que por ahora la familia se ha presentado en esa causa sin presentar ninguna denuncia simplemente quiere seguir las investigaciones de cerca y que en ese comunicado que hizo para agradecer el apoyo que habían recibido incluyen todos los cuerpos de seguridad gracias margarita riera y a todos los que os estáis suscribiendo en las últimas horas que sois muchos luego os hablaré del otro canal agradecían a todos los cuerpos de seguridad el trabajo realizado no obstante no había ningún agradecimiento para los trabajadores de adif y de renfe luego llegaremos a ello pero claro tenemos unas imágenes sobre la mesa de la discordia y yo quiero saber vuestra opinión hay un vídeo aficionado como os comento un tal mario que prestó además su testimonio para el programa y ahora y ahora son soles que prestó su testimonio para el programa y ahora son soles y que lo explica mejor no porque en un momento nos llegaron esas imágenes y teníamos dudas pero ahora con el propio testimonio explicando los hechos podemos arrojar un poquito más de luz al contexto de esas imágenes grabadas el 13 de octubre es decir el viernes el día siguiente el día siguiente a esa fatídica muerte de álvaro prieto asegura este señor mario que bajó por vacaciones andalucía el día 11 porque el 12 tenía una boda y que el 13 ya se volvía para madrid con un ave que sale a las 16 55 de la estación de santa justa y que llega a madrid a las 7 y 50 horas detalles que son importantes dice yo de ese tema del tema de la desaparición del chico y de la búsqueda del chico porque en ese momento era una desaparición y se estaba el caso estaba en el contexto de una desaparición inquietante hablamos del día después ya se había puesto la denuncia a las 8 de la tarde dice que no tenía ni idea porque quiso desconectar de la información durante esos días que tenía además esa boda esto es lo que comienza diciendo a sonsoles el autor de estas imágenes mario según se describe es un gran apasionado del tema ferroviario hay muchos muchos apasionados del tema ferroviario en españa y lo que hizo fue grabar creo que seis minutos de la salida él sin saber nada no sabía nada ni de este caso de la salida de sevilla santa justa desde la estación de sevilla santa justa grabó seis minutos como cualquier aficionado a los ferrocarriles esto es lo que hizo llegó a su casa descargue el vídeo y vi todas las noticias de internet sobre este chico llega a su casa descarga ese vídeo que ha grabado porque es un aficionado al ferrocarril al tren y luego cuando ya está en casa y ha descargado las imágenes es cuando se percata de las primeras noticias que ya empiezan a salir sobre la desaparición de álvaro prieto y precisamente que se le pierde el rastro en esa estación de santa justa según cuenta él intentó fijarse en todos los detalles del vídeo pero no vio nada ahí en un en una confesión bastante honesta explica que él no descubrió nada que él intentó fijarse en detalles pero que no vio nada lo que hizo es que subió ese vídeo en su canal de youtube y cuál fue su sorpresa que al levantarse ya estamos a sábado día 14 y después de haber puesto ese vídeo en el canal de youtube y en un foro de internet empezó a ver por la mañana muchos comentarios que se fijaban que hablaban de un punto blanco supuestamente esas zapatillas que se veía entre los vagones y finalmente resultó ser el joven claro aquí vamos a hacer un ejercicio vamos a hacer un pequeño parón un cierto ejercicio de honestidad estamos hablando de un momento en el que no habían trascendido por supuesto estas imágenes porque no trascienden hasta el lunes creo que ahora que todos tenemos más o menos clara cuál fue la fotografía y cómo se descubrió a álvaro si nos pusieran esa secuencia podríamos de alguna manera identificarlo rápidamente porque ya sabemos dónde nos tenemos que fijar y dónde apareció en ese momento son seis minutos de imagen desde un tren en movimiento eso sí parece que desde ese foro donde puso las imágenes claro como ya hay gente que estaba siguiendo el caso de álvaro entiende que son unas imágenes que pueden tener su valor porque están grabadas en esa estación durante seis minutos desde la estación hasta su pertinente salida unos cuantos kilómetros y que pertenecen a la zona donde se desapareció álvaro y ya sea por imaginación por casualidad o por convicción hay personas que detectan que hay algo extraño entre dos vagones pero si estamos hablando ya de domingo por la noche sábado por la mañana claro tenemos esas imágenes en esas imágenes por cierto se ve a pocos metros a pocos metros lo que parecen agentes de la policía que están rastreando la zona cuando nos habían dicho que esa zona no se rastreaba hasta el lunes en ese informe policial y a pocos metros si podéis ver esas imágenes aparecen yo es que no quiero poner imágenes ni nada que pueda herir sensibilidad de nadie pero sí que es verdad que aparecen esos trabajadores entonces claro es un vídeo que tiene un valor importante porque estamos hablando de que es un vídeo en el que ya se puede apreciar a pesar de toda la búsqueda que se hizo por con drones con helicópteros que entiendo lo de los puntos muertos no pero que un señor un ciudadano cualquiera vamos vamos a irnos ahora al otro extremo hacer de abogado del diablo vale que un ciudadano cualquiera que no tiene ni idea de lo que ha sucedido en el mundo de la actualidad que es un amante ferroviario coja un tren a las cinco de la tarde desde sevilla decida grabar seis minutos coja esas imágenes las cuelgue en internet y ciudadanos cualquiera aprecien en esas imágenes algo que no se encuentra no se encuentra hasta mínimo dos días después o tres hombre a mí hay algo que me inquieta no sé vosotros qué pensáis pero a mí hay algo de todo esto que me inquieta y más todavía cuando le pregunta si alguien de la policía le ha pedido ese vídeo de la para la investigación un vídeo que lleva subido insisto desde el pasado día 13 estamos a día 21 han pasado casi 10 días no lo tengo solo yo y en mi canal de youtube no tengo ningún problema en llevarlo a la policía ha zanjado este este señor o zanjó este señor en y ahora son soles entonces yo yo de verdad que hay cosas que no entiendo cómo puede ser que un señor que supuestamente ha podido grabar el cuerpo de álvaro prieto un día después que ha colgado esas imágenes que están en youtube que están en un foro que la gente está comentando nadie en esa investigación policial este señor que ya se ha hecho mediático porque ha salido en medios de comunicación le haya pedido a este señor todavía las imágenes para esa investigación para ver qué es lo que ocurrió había gente insisto a poco metro a pocos metros de ese punto blanco las imágenes están ahí en fin yo de verdad soy una persona y lo sabéis los que me conocéis que máxima prioridad al trabajo que está el que está haciendo la policía que vamos a esperar sin duda y no nos vamos a avanzar a conocer los detalles de esa investigación que en el caso de justicia siempre he dicho que son los jueces los que tienen que hacer su trabajo que vamos a esperar siempre cómo se desarrollan las pertinentes causas si finalmente en este caso concreto se determina que ha habido alguna irresponsabilidad de quién cómo si estamos hablando de un supuesto juicio porque estas imágenes estas imágenes el miedo que tenga y que tengo yo las imágenes hablo en las que sale álvaro prieto y recibe esa descarga el miedo que tengo yo es que algún día caigan en manos equivocadas por ahora por ahora creo que es complicado pero si por lo que sea este caso se judicializa esas imágenes si os iban a salir a la luz entonces veremos pero tenemos esas primeras imágenes principales donde supuestamente se ve todo este recorrido de álvaro y ahora tenemos también estas nuevas imágenes desde hace unos días ya de este señor amante de la red ferroviaria que graba seis minutos y que sin saber nada resulta que podría haber grabado el cuerpo de álvaro sólo horas después todo un foro de internet y subidas en un canal de youtube asegurando que hay algo raro ahí y la policía no es que encuentre la policía el cadáver porque es que no la encuentro no la encuentra ni la policía al final es un cámara de televisión también el que da con ese cadáver permítanme que tenga dudas tratándose también de un puente de que esas diligencias en ese momento se hicieran correctamente planteo sólo la duda ustedes efectivamente pueden opinar en la caja de comentarios me gustaría saber también vuestras opiniones faltaría más o en este número de teléfono que tenéis aquí debajo nota de voz o comentarios con el 34 delante 671-638-978 me interesa me interesa vuestra opinión y claro luego esto es el después pero luego hay otra pregunta que a mí me tiene ahí el ron ron porque a ver es lo que tenemos los periodistas que a veces nos vamos a la cama analizamos los vídeos que hemos hecho analizas también tú piensas bueno este caso ya no tiene más recorrido y luego vas recibiendo mensajes no de la gente de verdad al ver es que a mí a mí esto no me cuadra es que a mí yo tengo dudas aquí yo y le vas dando vueltas si que es verdad que piensas es una pena es una desgracia lo que ha ocurrido y como ya nadie nos puede devolver devolver a álvaro yo el pensamiento que tengo es esto realmente se podría haber evitado y especialmente de cara a un futuro para que no se produzcan más muertes desgraciadas como esta se puede evitar y esto nos lleva inexorablemente a hablar de lo que ocurrió desde que álvaro llegó a esa estación de santa justa que pierde el tren hasta el tremendo accidente y es que claro hay relatos completamente contradictorios tengo relatos completamente contradictorios porque en un momento se dice esto gracias fabio en este caso en un momento se dice a en otro momento se dijo ve en otro momento se dice c cuando en un primer momento las informaciones son tan poco contrastadas no sabes a quién creer el programa de cuatro en boca de tolo de todos perdón desvelaba el creo que fue el jueves en exclusiva el testimonio de un empleado de renfe que es de las últimas personas que pudo hablar con él este empleado de renfe dice que le textualmente lo que les dice al programa le ofrezco mi cargador e incluso la compañera le indica dónde lo puede cargar todo para encontrar su billete y poder ayudarle a coger su tren el viajero manifiesta que cree que no funciona y por lo tanto buscamos otras formas de poder ayudarle esto es lo que afirma el trabajador y yo me pregunto cuáles qué formas encontráis para poder ayudarle a nadie se le ocurre ante todo llamar a los padres ya sabiendo que este chico no va a llegar a su a su destino a la hora y que por lo que sea se dice que que le ofrecéis un cargador pero también hay una versión que dice que ese cargador no es compatible con su móvil no lo sé pero a nadie se le ocurre decir bueno ante todo bueno yo no sé si es que el propio álvaro lo evita pero ante todo en ese sentido de la responsabilidad vamos a llamar a los padres para que no se preocupen porque tú sí o sí vas a llegar tarde y a partir de ahí vamos a solucionar el resto entonces en esta declaración es una persona de la oficina del centro de servicios de alta velocidad quien trató de solventar los problemas que tenía el joven con su billete de tren se le hace saber que ese tren había salido ya cosa que yo creo que álvaro lo sabía y se le informa de la política de dichos trenes en cuanto a la pérdida del tren a continuación le indicamos los diferentes horarios y precios le informamos de hecho que el próximo tren más inmediato más inmediato perdón tenía salida a las nueve y media de la mañana o sea fijaros nueve y media de la mañana quiere decir que llega a Córdoba pues no sé si pues con dos horas de retraso respecto a lo que tenía que haber llegado el chico lo suficiente como para avisar a los padres que no se preocupen en ese momento el viajero coge su cartera y se dirige a las taquillas cruzándose con una tercera compañera que venía de realizar un enlace y quien se asegura que efectivamente el viajero estaba en las taquillas para comprar otro billete y hasta aquí claro es que se aseguran de que álvaro comprara otro billete asegurarse de que álvaro compre otro billete no es ayudarle es asegurarse de que no se cuele que me parece bien y estáis haciendo vuestro trabajo y me parece bien pero insisto no lo sé no lo sé no lo sé no sé cuál es la conversación no sé en qué momento intervienen como parece ser que hay testigos los vigilantes de seguridad y hay unos testigos o hay una madre de amiga de la familia que asegura ella no estaba también lo dejo claro pero asegura que hay una versión ya que a este chico de alguna manera la acorralaron la acorralaron es una forma de hablar entiendo los vigilantes de seguridad incluso esta señora asegura que hay un chivatazo interno porque esto de alguna forma se quiso silenciar lo que pasó por tema de corporativismo ella habla de corporativismo pero resulta que hay alguien que está en contra que hace este chivatazo es decir hay cosas que no están claras que yo solo quiero que estas investigaciones resuelvan esta duda ¿qué se le ofreció como ayuda a Álvaro en esta situación? ¿cuáles fueron los elementos? ¿se le ofreció un cargador? ¿el cargador era compatible con su móvil? ¿o era un cargador cualquiera? ¿qué es lo que dijo el chico? ¿realmente el chico dijo no quiero el cargador? ¿o rechazó el cargador porque no era compatible? si el chico realmente va hacia las máquinas e intenta comprar ese billete hasta que se percata que como no tiene el móvil activo no lo puede comprar ¿qué soluciones hay en estos casos? o la única solución es bueno chico pues si no tienes dinero y no tienes el billete búscate la vida no lo sé no estoy diciendo que fuera así pero sí que creo que necesitamos como sociedad saber qué pasó durante esas casi hora y media porque él pierde el tren de las 7 y 35 suponemos que llega a la estación 7.40 7.45 este tren salía a las 9 y media y supuestamente una vecina lo ve en torno a las 10 de la mañana así que la hora del trágico accidente debe estar en torno a las 10 y algo son casi 3 horas 3 horas donde Álvaro por activa y por pasiva y probablemente probablemente no dejándose llevar por malas decisiones finalmente termina como termina pero ¿qué lleva Álvaro? ¿qué lleva Álvaro? a realizar todo ese tipo de intentos de acciones de subirse a un tren que iba hasta Barcelona pero que paraba a Córdoba que lo ven diferentes trabajadores que si los del catering que si por la valla que si por aquí y nadie 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 más allá de decirle aquí no puedes estar coge a este chaval y dice a ver ¿qué te está sucediendo? porque hombre yo veo un chaval que está tan desesperado para coger un tren gracias en este caso a Eddie Agrio y sí ya sé que es verdad que hay mucha jeta y que en España hay horas especialmente delicadas cuando algunos vuelven de fiesta y podemos hablar un día de las condiciones con las que deben trabajar algunos vigilantes de seguridad y hemos visto innumerables ocasiones agresiones y esto ya lo sabemos pero en ese momento estamos hablando de un solo chico solo perdido que hacemos para ayudarle más allá de una responsabilidad individual que la tiene desgraciadamente la tiene porque entiendo que nadie le obliga a hacer ese ejercicio peligroso de subirse hasta un vagón en la parte de arriba con lo que esto comporta la responsabilidad la tiene pero el antes amigos y amigas yo creo que es capital yo creo que es importante y estas preguntas son las que creo que cuando sea cuando lo tengamos cuando estas investigaciones se puedan hacer con transparencia y sobre todo pensando en esa familia que se ha personado en la causa por ahora no para denunciar sino para seguir de cerca las diligencias puedan tener al menos esas esas respuestas y entonces sí que estaríamos hablando de un ejercicio de transparencia más allá que se agradece de publicar un informe policial para determinar cuáles fueron los protocolos que se siguieron de acuerdo así que el caso Álvaro Prieto nos guste o no nos guste porque yo soy el primero que de verdad os digo que me gustaría dejar este caso ya aparcado por el dolor de la familia pero no sin antes responder estas cuestiones y eso lo tiene que hacer la policía los investigadores y los que nos dedicamos a informar y los que nos dedicamos a ejercer el periodismo no podemos cesar en nuestro empeño de hacer preguntas cuyas respuestas no nos están cuadrando porque si no esto también nos llevaría a otro fracaso social silenciar las cosas no prestarles atención y a otra cosa mariposa y creo que primero la familia y luego los ciudadanos merecemos respuestas en temas tan delicados como este y donde a simple vista y sin entrar en detalles ya se ve que se ha cometido alguna irregularidad sino de que horas después de ese terrible hallazgo del cadáver ya había vallas nuevas puestas en algunas zonas de la estación 6-7-1 lo queréis más grande hoy os lo puedo poner más grande si queréis 6-7-1 6-3-8-9-7-8 6-7-1 6-3-8-9-7-8 notas de voz y vuestros comentarios no solo en la caja de comentarios del vídeo sino también aquellos que queráis a través del whatsapp del número de whatsapp del canal por cierto respecto a whatsapp tengo una novedad importante para este sábado luego lo comparto en la comunidad no os perdáis el vídeo porque por fin hemos creado el canal bueno esto es muy nuevo pero lo tenemos ya también nosotros cualquier novedad que hay estoy ahora que me he quitado la capa del boomer y estoy ahora que me estoy convirtiendo en un experto tecnológico tenemos ya un canal de difusión de whatsapp para que no os perdáis nada de lo que sucede en este canal y podáis ser los primeros en enteraros de todo luego os explico cómo lo tenéis que hacer y para qué sirve porque si no este vídeo nos va a quedar muy muy largo vale este número de teléfono por cierto que veis aquí también está habilitado para hacer visums aquellos que queráis contribuir con la mejora del canal o que queráis premiar el trabajo que se hace en este canal este canal es el canal alberdo mene que el canal de la comunidad de castores y castorcitos pero como ya sabéis el próximo jueves 26 de octubre inauguramos oficialmente y es importante lo de oficialmente el nuevo canal con un directo tenéis toda la información también en los vídeos se llama Domènech te informa D-T-I Domènech te informa sois generación D-T-I pero a pesar de que lo inauguramos el próximo jueves vosotros y vosotras ya os podéis suscribir ya os podéis suscribir al canal de acuerdo hay muchas vías para suscribirse y os lo he puesto lo más fácil posible de hecho si vais al canal principal si ahora es que al ver no lo encuentro no te preocupes te vas al canal de alberdo mene bajas un poquito y ahí te vas a encontrar un icono como este con Domènech te informa que simplemente clicando llegas aquí y te puedes suscribir he puesto el enlace y voy a seguir poniendo el enlace en la descripción de los vídeos en los propios vídeos como comentario fijado os estoy poniendo también el enlace a ese canal de acuerdo para que nadie se pierda también os lo he puesto en el apartado de comunidad del canal yo creo que con esto es imposible que no lleguéis a dar con el canal ya somos atención más de 2.100 suscriptores lo habilitamos hace 20 horas menos y ya somos 2.100 suscriptores pero es que queremos ser muchos más oigan ¿por qué? porque cuando lo inauguremos el próximo jueves queremos ser muchísimos para hacer mucho ruido y ese jueves ya os explicaré qué vais a encontrar en este canal cuál es la diferencia hay una duda que algunos me planteáis y que es muy importante este canal no inhabilita al otro son dos canales que algunos me estáis preguntando y qué pasará con el otro canal nada seguirá lo que pasa es que van a haber temáticas separadas pero que nadie se preocupe porque el canal principal sigue y este es un segundo canal un segundo canal que va a tratar otros temas sí venga todo esto ya lo tenemos y ahora toca suscribiros a este primero si no te has suscrito porque hay que seguir creciendo ahora no nos relajemos y digamos venga vamos a por el hermanito pequeño no no el hermanito mayor tiene que seguir creciendo somos 102.000 somos 102.000 pero queremos llegar mínimo al medio millón como lo ves y ya si te has suscrito a este te puedes ir al otro y suscribirte también vale va como siempre os digo abrazo para ellos besito para ellas y a disfrutar de este sábado hoy 21 de octubre yo voy a ver si me coge el teléfono Blanca Suárez y quedamos para cenar ya que es su cumpleaños a lo mejor a ver Blanca Blanca que tal como estas si aquí Albert Albert Domenech Albert Domenech periodista youtuber Blanca Blanca